Cierra tus ojos y te voy a decir cómo influenciar a la gente. Fuera, ojos cerrados, ojos cerrados, no los abras, cerrados, 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 cerrados tus ojos, cerrados tus ojos, cerrados tus ojos, no sé qué estoy haciendo, pero eres un mentalista. Esto no es mío, te voy a dar esto, Claudia, nadie sabe nada, esto viene de tu mente, ¿estás preparada? Abre tus ojos y dibuja lo que tenías en la mente y nos muestras a todos. Abre tus ojos, dibuja lo que estabas pensando y no le digas a nadie. No, 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 no. Esto está de verdad de locura. ¿Es esto? ¿Qué es esto? Sí. Como esto. ¿Se lo puedes mostrar a la cámara, por favor? Mira lo que yo hice. Mira lo que hice yo antes. Esto es increíble. Es increíble. Incluso los círculos adentro. ¿Estás locos? ¿Estás locos? A veces, a veces. Si te digo, te tendrías que matar. Pero, no, pero he viajado todo el mundo.